Pareja descubre que una tetera mágica les da dinero a cambio de dolor y sufrimiento. La película gira en torno a una pareja joven, John y Alice, que están pasando apuros con sus finanzas. La vida se ha vuelto tan dura que ni siquiera tienen comida en la cocina y el alquiler está atrasado desde hace meses. De hecho, John tiene un trabajo en una empresa de marketing, pero debido a su baja autoestima y su gran carga de trabajo, gana casi nada. Para empeorar las cosas, su jefe siempre amenaza con despedirlos y no mejora sus ventas. Por otro lado, Alice acude periódicamente a entrevistas de trabajo, pero siempre es rechazada por su falta de experiencia. Cuando está en casa, el coqueto propietario, Arnie, suele llegar para cobrar el alquiler y hacerla sentir mal. Le gusta especialmente señalar que su marido es un fracasado. Una noche, John y Alice asisten a una fiesta elegante sin conocer el código de vestimenta. Llegan allí vestidos con ropa informal mientras todos visten ropa elegante. Sin embargo, deciden quedarse en la fiesta organizada por uno de sus amigos de la universidad que se ha vuelto rico e influyente, como todos sus compañeros de clase. Esto hace que John y Alice se sientan aún peor, pero al menos pueden disfrutar de bebidas gratis. Al día siguiente, John se despierta con una fuerte resaca y vomita porque bebió mucho alcohol. Alice busca algo para la resaca pero se da cuenta de que el refrigerador está vacío, por lo que deciden acudir al mercado con el dinero que tienen. En el camino tienen un accidente, pero afortunadamente ambos salen ilesos. Poco después, mientras John charla con la policía, Alice se da cuenta de que una anciana saca una tetera brillante de la basura. Hay una tienda de antigüedades cerca. Curiosa, cruza apresuradamente la calle, y casi es atropellada. Entra en la tienda. Allí, conversa un rato con la dama y elogia los artefactos que tiene. Pero cuando la dama se distrae con una llamada telefónica, Alice roba la tetera y huye de allí. John se sorprende al ver a su esposa robando algo por primera vez, pero en respuesta, Alice dice que solo lo está pidiendo prestar. Al día siguiente, John se dirige a su oficina mientras Alice se plancha el pelo. Mientras está hablando por teléfono, accidentalmente se quema la cabeza. Al mismo tiempo, la tetera se mueve misteriosamente y cuando Alice abre la tapa, encuentra algo de dinero dentro. Esto la sorprende mucho. Queriendo saber cómo llegó el dinero allí, Alice repite lo que hizo antes, es decir, se quema la cabeza intencionalmente. Para su sorpresa, la tetera vuelve a arrojar dinero. Con esta revelación, Alice comienza a lastimarse de diferentes maneras y cuanto más dolor sufre, la tetera genera más dinero. Mientras tanto, el jefe de John lo despide por no alcanzar el objetivo de ventas. Regresa a casa decepcionado y encuentra a su esposa inconsciente, magullada y con cicatrices. Asustado, intenta pedir ayuda, pero Alice de repente se levanta y dice que está bien. John luego revela que fue despedido por su jefe y, en respuesta, Alice lo abofetea con fuerza. Esto desconcierta al pobre John, pero su humor cambia rápidamente cuando Alice le muestra el dinero en la tetera. Esto revela que el misterioso artefacto les dará dinero si alguno de ellos resulta herido. Alice le explica todo esto a John pero, como era de esperar, él no lo cree. Para demostrar que es cierto, patea brutalmente a su marido y la tetera genera una suma de dinero aún mayor. Esto finalmente convence a John y la pareja pasa toda la noche lastimándose físicamente. En un momento se cansan tanto que John empieza a tener dudas sobre la tetera. Él cree que eso romperá su relación y les causará problemas aún más profundos. Alice, quien es claramente la más codiciosa, explica que tirarán la tetera cuando ganen un millón de dólares, pero John no está convencido. A la mañana siguiente, mientras Alice duerme, John lleva la tetera a la tienda. Sin embargo, no hay nadie dentro, por lo que lleva la tetera a una exposición de antigüedades en la carretera. El valuador calcula que la tetera vale 5 mil dólares, pero esto es mucho menos de lo que John esperaba. Entonces regresa a casa con la tetera. Mientras tanto, cuando se muestra la tetera en la televisión, un tipo llamado Dr. Link se da cuenta y planea encontrarse con John por alguna razón desconocida. En la siguiente escena, vemos que la pareja ha vuelto a sus costumbres codiciosas habituales. Se queman las manos intencionalmente en una estufa para ganar más dinero. También realizan otros tipos de actividades dolorosas como depilarse con cera, extraer dientes sin anestesia, hacerse tatuajes y algunas cosillas en la cama. Mientras tanto, la tetera sigue generando dinero, enriqueciéndolos. La pareja esconde todo el dinero en el baño porque no quieren pagar impuestos. Al día siguiente, la familia de Alice los visita para una cena. Todo el mundo se burla de Alice por no tener un hijo y estar desempleada. Pero una vez que notan los lujosos artículos que hay en la casa, preguntan qué está haciendo John. En respuesta, él dice en broma que se dedica al sector inmobiliario. Más tarde, John y Alice celebran que ya no tienen deudas. No pueden creer que hayan cambiado completamente sus vidas con la ayuda de una simple tetera. Mientras los dos continúan celebrando, de repente alguien llama a la puerta. Cuando John va a inspeccionar, dos hermanos judíos irrumpen repentinamente y lo golpean. Han venido a buscar la tetera, que al parecer pertenecía a su abuela. La pobre mujer la había estado protegiendo desde el holocausto, pero la semana pasada, cuando se lo robaron, se deprimió tanto que falleció debido a un infarto. Ahora, los hermanos han venido a buscar la tetera y llevársela a casa. Sin embargo, Alice miente que ya la vendió hace unos días en una subasta. Incluso ha gastado la mitad del dinero en productos de maquillaje. Cuando los hermanos escuchan esto, enojados piden el resto del dinero. En respuesta, Alice furtivamente toma algo de dinero en efectivo de la tetera que hizo con la paliza que le dieron a John. Luego se lo entrega a los hermanos, lo que los hace abandonar finalmente el lugar. Después de lo que ocurrió, John y Alice deciden investigar más sobre la tetera. Van a una biblioteca antigua y encuentran un libro que contiene información sobre ella. Mientras Alice lo lee sola, encuentra algo impactante en una de las páginas y la rompe sin que John lo sepa. Del resto del libro, aprenden que la tetera es de la época de Cristo y que tiene poderes extraordinarios con consecuencias desagradables. John se preocupa e intenta encontrar la página sobre las consecuencias, pero Alice, que ya la ha roto, miente diciendo que no está allí. Más tarde, compran un auto lujoso, una casa enorme en un vecindario rico y John incluso tiene una etiqueta de vodka con su nombre. Luego organizan una fiesta en su nueva casa e invitan a todos sus amigos ricos. En medio de la fiesta, el Dr. Lin llega repentinamente a la puerta y afirma que John y Alice están en grave peligro. Dice que pertenece a una comunidad que se ocupa de artefactos antiguos y magia y que está interesado en comprar la tetera. John queda intrigado por la oferta y contempla venderla, pero su codiciosa esposa le cierra la puerta a Lin y lo despide. La noche siguiente, mientras John y Alice se golpean y lastiman por dinero en efectivo, Arnie los ve y se da cuenta de los poderes de la tetera. Como resultado, irrumpe en la casa, roba la tetera y huye. John lo sigue afuera y tienen una pequeña pelea. Esto provoca que la tetera caiga a la carretera y, poco después, un camión la atropella. Pero, para sorpresa de todos, la tetera sigue intacta, ni siquiera ha sufrido un solo rasguño. Esto finalmente hace que la pareja se dé cuenta de que están lidiando con cosas sobrenaturales, por lo que a la mañana siguiente buscan ayuda del Dr. Lin. Este les explica que poseer la tetera siempre resultará en algo malo, ya que todos sus dueños anteriores han hasta acabado con su vida o han sido asesinados. Además, revela que la tetera vuelve codiciosos a sus dueños, obligándolos a cometer actos atroces e inimaginables. Luego, el Dr. Lin intenta persuadir a la pareja para que se la entreguen, alegando que todavía hay tiempo para salvarse. Sin embargo, John y Alice una vez más se niegan y se marchan. Más tarde esa noche, Alice se despierta repentinamente y se da cuenta de que alguien ha irrumpido en su casa. Rápidamente le informa a John sobre esto, y cuando bajan las escaleras, encuentran a los hermanos judíos robando todo su dinero. Asustado, John trae la tetera y se las ofrece, pero los hermanos se niegan. Uno de ellos revela que, en primer lugar, nunca quisieron la tetera, porque saben que solo les trae dolor y sufrimiento. Vinieron aquí por el dinero y nada más. Dicho todo esto, los hermanos se van de la casa. Al día siguiente, John y Alice se despiertan completamente arruinados. Para colmo, la tetera ha dejado de dar dinero en efectivo ya que se ha acostumbrado a pequeñas heridas y palizas. Ahora exige más dolor y sufrimiento. Desesperados, la pareja entra a un bar donde John se pelea intencionalmente con un tipo duro. Cuando queda inconsciente, la tetera finalmente dispensa dinero, lo que hace feliz a Alice. Un día, mientras Alice está en un parque, se da cuenta de que la tetera produce dinero cuando un patinador local se cae y se lastima. Esto le hace darse cuenta de que pueden ganar dinero sin siquiera hacerse daño. Ella le cuenta a John sobre el incidente y visitan diferentes lugares, como los partidos de UFC y la sala de maternidad donde una mujer está dando a luz. Esto comienza a pasar factura a la cordura de la pareja, especialmente a Alice, que se vuelve codiciosa y desea cada vez más dinero. Un día, de camino a casa, intenta intencionalmente atropellar a un hombre para ganar mucho dinero. Pero, afortunadamente, John toma el volante justo a tiempo y evita el accidente. Luego la regaña por estar loca y, en respuesta, Alice también le dice algunas malas palabras. Cuando llegan a casa, se quedan atónitos al encontrar la tetera llena de dinero en efectivo. Esto les hace darse cuenta de que la tetera también dispensa dinero por el dolor emocional. Por lo tanto, recurren a hablar mal uno del otro todos los días, creyendo que es más fácil que hacerse daño a sí mismos. A la mañana siguiente, la pareja se siente y se preparan para romperse el corazón. Al principio, hablan sobre sus aventuras extramatrimoniales y cómo tuvieron aventuras de una noche con otras personas. Cuando Alice dice que se acostó con Arnie, John se enfurece y decide vengarse. Va directamente a la casa de Arnie y maldice a su esposa. Para su sorpresa, la tetera vuelve a soltar dinero, lo que indica que el truco también funciona con las emociones de otras personas. Con esta información, la pareja comienza a reunirse con sus amigos y familiares para revelar sus secretos más oscuros. Esto rompe su relación con mucha gente, pero no les importa. Un día, Alice decide llevar las cosas a un nivel diferente. Ella planea matar a un delincuente sexual o un traficante de drogas para ganar más dinero. John no está de acuerdo, pero Alice finalmente lo convence diciéndole que estas personas son la escoria de la sociedad y que no merecen vivir. Más tarde, mientras estaban cavando una tumba, John cambia repentinamente de opinión y trata de detener a su esposa. Le recuerda a Alice la maldad que la tetera le ha causado. Sin embargo, ella lo hace a un lado y dice que no va a parar. Ella llevará a cabo el asesinato con o sin su ayuda. Al escuchar esto, John, preso del pánico, corre hacia el Dr. Ling en busca de ayuda, pero este le afirma que ya es demasiado tarde. La tetera se apoderó de Alice y corrompió su mente, pero hay una manera de detener todo esto. Alice tiene que entregarle voluntariamente la tetera. Más tarde, cuando Alice sale de la ducha, ve a John en la ventana. Él sostiene el papel que Alice había arrancado previamente del libro, mencionando las desagradables consecuencias. John le pide que elija entre él y la tetera. Como ella no dice nada, él se lanza por la ventana. Esto hace que Alice entre en estado de pánico y rápidamente se apresura a ver cómo está su marido. Afortunadamente, está vivo y bien. Esto finalmente hace que Alice se dé cuenta de lo mala persona que se ha convertido. Ella confiesa entre lágrimas que su vida y todo el dinero no tendrían sentido sin la presencia de John. Entonces decide deshacerse de la tetera. Sin embargo, más tarde esa noche, Arnie irrumpe en su casa una vez más y se lleva la tetera. La pareja se entera del robo al día siguiente e inmediatamente sospecha que Arnie se lo ha llevado. Corren a su casa y la encuentran completamente destrozada. Además, tanto Arnie como su esposa están cubiertos de cortes y moretones. Parece que pasaron por el mismo calvario por el que pasó nuestra pareja protagonista unas semanas antes. Al mismo tiempo, los hermanos judíos también llegan al lugar y se produce un intenso tiroteo. Arnie y su esposa, junto con los hermanos judíos, mueren en el acto, pero John y Alice sobreviven. Rápidamente agarran la tetera y el dinero en efectivo obtenido por las cuatro muertes antes de huir de la escena. Después de lo sucedido, van con el Dr. Link y finalmente le entregan la tetera. Esto marca el final de su maldición y ahora finalmente son libres. La película termina cuando el Dr. Link toma la tetera y la tira al mar, donde nadie podrá encontrarla.